Don Juan Carlos. Bueno, para los que no vivan en Madrid, la operación campamento afecta a lo que eran hectáreas y hectáreas de cuarteles, de propiedades del Ministerio de Defensa, que eso pues quedó ya abandonado y entonces se reconvirtió a un proyecto urbanístico. Si se desbloquea es una muy buena noticia, y si el 60% es, digamos, de protección oficial, pues muchísimo mejor. Bueno, ¿cuál es el problema? Que llegan los desbloqueos en los peores momentos, porque las promotoras, las que tienen que promover estas construcciones y las que tienen que construir, llegan ahora a pedir créditos a los bancos en el peor momento. Es decir, el riesgo de burbuja inmobiliaria, que está ahí otra vez, pues les va a afectar este tipo de macrooperaciones. Insisto, es una buena noticia, pero esto tenía que haberse desbloqueado el año pasado, pero no ahora, que habrá llegado en un mal momento. Gracias.